El enlace del sábado, el enlace del sábado, el enlace del sábado, el enlace del sábado, con comunicarte lo que sucedió, con nuestro anfitrión, Papahito. ¡Abi Correa! ¡Abi Correa! ¡Abi Correa! ¡Abi Guido! Buenos compañeritos, bienvenidos al enlace de todos los sábados, compañeritos. ¡Gracias! Papay, mire esto. ¿Qué es esto? Por favor, que venga la bonita arbolosa, que venga a retirar su prenda, por favor, compañerita. Papay, usted tiene mi loco. La aparición en galla, compañerita, eso es su hamaca, pues, compañerita. 09. Bueno, vamos a empezar. Bueno, acá más, tú me cargas, tú me cargas, tú me sacas. Tú me echas bien, ya te estoy colocado. Oye, pero es serio, hábleme en castellano. Después los sufridores no entienden el quichua, además, ni yo entiendo ese quichua. Es que usted me habla ese quichua que es ir bien de adentro de la selva, oye, no, pues, yo hablo el otro quichua que es más cercano a la ciudad, pues, compañerita. Bueno, está bien, solamente le decía, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo está la semana? Nada, ahí, me siento en la belga. ¡No, no, no, no! Gracias, presidente, no digas esas cosas. ¿Qué pasa? Me siento en la belga, en la silla belga que me mandaron hacer, esta sillita, que es hecha en Bélgica. Que es justamente acomodada para que yo pueda sentar bien, descanse bonito, eso, por eso, compañerita. Bueno, vamos a empezar con el informe, compañerita. Bueno, esta semana arrancamos, el día lunes, tuve una reunión con los chinos, compañerita. Ah, para analizar el proyecto de Coca-Cola, sí, con eso. ¿Qué? Coca-Cola, sí, con eso. No, con los chinos, los chinos, compañerita, demasiado han subido. Me fue a pedir un guantán carísimo, compañerita. ¿Y qué se diga del chablazín, pues, compañerita? ¿Cómo era eso? Un chablazín, fue uno así, ¿eh? Un maduro, un maduro así, pues, grandote, pues, eso. Están hablando del maduro, entonces, vaya a hablar con la señora que tiene el mote carísimo. ¿También voy a reunir con la motera? Sí, sí, sí. Afuera de Carondelet, con la canasta, ahí está carísima también. Vamos a reunirnos, allá vamos a hacer todo eso. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Bueno, después de tanto insistir, a las 11 me pegué un palito. No, no te falta, no. Es que se hacía calor, un palito, un helado palito, que estaba haciendo calor. De tamarito, porque ando como medio taponado, entonces, por más que... ¡Pujo, pujo! No, no puedo. Hago un pucherito. No, 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 haga pucherito. No, por más intentos, nada, no, no pasa nada, compañerita, por eso. Bueno, después, el martes estaba también tuve una reunión, hice marchar a mi secretaria. Señor presidente, no puede decir eso. ¿Por qué le hice más? Ya hubo un desfile, todos los empleados caron de lega, ahí marchó ella con pocos empleados, lindo, lindo. Un evento muy bonito, muy bonito, sí, todo marchó, todo. Después me fui de entierro. Ya sé, usted va a querer que nosotros pensemos mal. Usted dice, si fue de entierro, nosotros pensamos que con alguna mujer, si dice, no, se murió un amigo. Ni los unos ni los otros, compañerita, ¿qué le pasa? Digo que me fui de entierro es porque nos fuimos así a sembrar una semillita de limón con unos niños en una escuela fiscal, a hacer una labor ecológica, compañerita. También estuve en el bautizo de uno de los hijos del padre Lugo. Ese compañerito tiene más hijos que el mismísimo padre, el padre Alberto. Desataba ese muchacho, desataba. Señor presidente, tenemos la presencia del ministro aquí de la Coordinación y Desarrollo para que le presente. Vamos a ver, de ese informe, compañerito. Gracias, señor presidente, por haberme invitado a este enlace, señor presidente. Para mí es un honor. Alcanzamos, patria, el siglo XXI, revolucionario. Usted, cuénteme, ¿cómo va el proyecto este de vivienda de Guamote? Este... Gracias, señor presidente. Tenemos una maravillosa obra, señor presidente, de una infraestructura inmensa como nunca antes, señor presidente. Tenemos, eso sí, un inconveniente con el contratista que no nos ha entregado los planos, pero, señor presidente, está dentro del rango, 20 más, 20 menos. ¿Y cuándo empieza, compañerito? Señor presidente, es una excelente pregunta la que usted acaba de hacer en este pleno siglo XXI, señor presidente. Un siglo revolucionario. La empresa de alcantarillado y agua potable aún no ha puesto las tuberías, señor presidente, pero eso no importa, señor presidente. Sí, sí, pero ¿cuándo empieza, compañerito? Después de un año. ¿Qué dijo, compañerito? Año. ¿Qué dice, compañerito? Después de un año, señor presidente. ¡Sí! Compañerito, ya sabe, ministro que le falla, papayito Correa, que recibe. ¡Correa! Está rico, papayito. Está rico, está rico. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Sin compasión! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro. ¡Pico Masián! ¡Solid! ¡Solid! ¡Solid!